Hay dos cosas que quiero en la vida Mi gente y mi barrio Que nunca me falten Que puedo morir yo por él Hay dos cosas que amo en la vida Mi gente y mi barrio Que nunca me falten Que puedo morir yo por él Y en Magora que sale temprano Abarra a Don Francisco que saca su arepa Vende a Doña Lola la más modesta Del barrio la más conquista Del vecindario Ay que linda es la gente de mi barrio Aquí comienza una misión más de Comunactiva Hoy desde el barrio Pachelli Esta tarde tendremos el gusto de conocer A varios personajes de este lugar Quienes nos contarán sus historias y experiencias Contaremos con Doña Bezabé Arias Una mujer luchadora y trabajadora Que desde hace varios años Trabaja por el cuidado y el aprendizaje De los niños que habitan este sector También sabremos quienes son los artistas Del barrio Pachelli Aquellos niños que desde un principio Quieren construir un futuro lleno de alegría Y prosperidad El barrio Pachelli era conocido anteriormente Como el Capadero Debido a un desafortunado incidente Sucedido a uno de sus fundadores Más tarde se le llamó el barrio Pachelli En honor al Papa Pío XII en 1936 Quien tiene por nombre de Pila Eugenio Pachelli Este lugar está habitado por gente pujante y emprendedora Que desde que llegaron al barrio Comenzaron a abrir espacios de trabajo Como tiendas, carpinterías, cerrajerías Entre otros Para los años 50 Llegó al barrio Pachelli La imagen de María Auxiliadora Un ícono representativo para la comunidad católica de este sector En los años 50 se hizo la entronización de la imagen ahí Cuando eso era dueño del terreno El señor Francisco Gil Se estaba buscando quien donara el terreno Para colocar la imagen Y él fue voluntario Él aceptó donar el terreno Aunque en esa época no se hacían Muchas cosas no se hacían por escrito Sino que se hacían de palabra Entonces se construyó la casa Y se dejó el espacio para colocar la imagen Con la ayuda del señor Francisco Gil Y el padre Bernardo Uribe Fue posible la ubicación de la imagen religiosa La comunidad del barrio Pachelli Comenzó a tener sentido de pertenencia Por el regalo que la iglesia les había dado Este lugar empezó a ser punto referente Para los habitantes Pues allí se realizaban diversas actividades De la religión católica Para el año 2012 La comunidad del barrio Pachelli Afrontó una difícil situación Ya que el dueño del lote Donde estaba ubicada la Virgen Destruyó el altar Argumentando que por ser propietario del terreno Tenía el derecho de hacerlo A lo largo de los años 50 Hasta esta época Los sacerdotes encargados El padre Bernardo Uribe De Santa María Goretti En vida de él Mientras él estuvo al frente de la comunidad Aquí se hacían celebraciones De la Santa Misa La Semana Santa En Semana Santa El Santo Rosario en el mes de mayo Fallo Mesa también Y bueno Y ya en estos momentos Pues la anomalía que se ha presentado Fue que un vecino del barrio Le dio por decir Que ese espacio es de él Y que ese terreno es de él Y tumbó la imagen Durante los días Que la imagen fue destruida La comunidad expresó su inconformidad Y transportaron los restos de la imagen Hasta la casa de Doña Edelmira Cañas Donde con la ayuda de sus hijos Trataron de restaurarla Cada ocho días Salía a tumbar una parra Entonces ya en la tercera parte Ya nos fuimos Y ya le dijimos Que nos diera A las tres de la mañana Ya le dijimos Que nosotros si la queríamos Que nos la entregara Él mismo sacó un lazo Una escalera Y nos la ayudó a bajar Entonces con otro vecino Que había en ese momento Nos la ayudó a traer hasta aquí Dos hijos míos Y una sobrina Trajeron un taladro Y unas varillas Cortaron trocitos de varilla Y con el taladro Hacían los huequitos Al lado y lado de las piecitas Y las fueron uniendo Y con estuco blanco Las iban rezanando Hoy tanto la familia De Doña Edelmira Como la comunidad En general Están trabajando Para que este monumento Religioso Se convierta En patrimonio cultural Del barrio Pacheli Y pueda estar ubicada En el punto Al que siempre Ha pertenecido Hace poco La Junta de Acción Comunal Del barrio Pacheli Cumplió sus 50 años De fundación Este barrio Se ha convertido En un lugar lleno de esperanza Para aquellos habitantes Que hoy se encuentran acá Además Se ha caracterizado Por ser un barrio unido A pesar de las dificultades Un barrio que muestra Progreso Y trabajo comunitario Tengo un grupo juvenil Que se llama Grupo juvenil jóvenes Y niños vellanitas Del barrio Pacheli Donde trabajo Alrededor Con 25 niños 15 jóvenes Y donde hacemos Diferentes actividades Deportivas Y sociofamiliares El propósito mío Fue enfocarme En las problemáticas Que tenemos En nuestro barrio Y en nuestras familias Que son De la drogadicción Y el maltrato El maltrato intrafamiliar Desde la administración De la alcaldía Tenemos apoyo psicológico Y esperamos También recreacionistas Para formar Nuestros torneos De fútbol Igual para las niñas Que quieren patinar Que quieren practicar Diferentes deportes Hablamos sobre La drogadicción Que es el aborto El maltrato Que es el bullying Todos esos temas Nosotros los Investigamos Los socializamos Y al final Hacemos actividades De improvisación Con esos temas Siempre salimos A nuestra cuadra A jugar Vamos a las canchas O los fines de semana Hacemos salidas pedagógicas Vamos a la oficina Vamos al poli Y practicamos Nuestros deportes Si ellos me hacen Sacar la niña Que yo llevo adentro Y eso jugamos A mi se me olvidan Todos mis problemas Yo hago con ellos Cosas que yo nunca había hecho No jugamos Corremos por la calle Acá en la casa Hacemos todos tareas Nos disfrazamos Hacemos muchas cosas Hay una niña Del grupo Que siempre me da Como la inspiración O me hace cada día Cogerle más amor Y respeto Y ayudar más A las personas Es una niña Que es solita Que no tiene papá Ni mamá Y desde muy chiquita Le ha tocado Le toca explotar De su cuerpo Y ella me dice Cate yo no quiero Vivir más la vida De una mujer adulta Yo quiero Yo quiero vivir Mi vida Como una niña Quiero estudiar Y entonces Y ella me dice Que Ella me enseña mucho Ella me enseña Que Que la vida No es solo dinero No la vida Es estudio La vida Es vivir con los padres Con los niños Y el respeto A la salud Ella en ese momento Se me perdió Pero yo siempre La busco Y hablo con ella Y la ayudo Ella me dice Que no tiene nada Que comer Y yo le doy Yo le doy Yo comparto con ella Mi comida Que para la lonchera Le doy refrigerio En lo que yo le pueda ayudar Que necesita hacer tareas Yo le ayudo A hacer las tareas Pues en lo que yo le pueda ayudar Siempre trato de estar con ella Frecuentemente Y en todo el tiempo Que sea posible Le doy gracias a Caterine Por acompañarnos En las buenas Y en las malas Ella es muy cariñosa Está con nosotras Nos quiere mucho Nos divertimos mucho Con ella Ella nos ha enseñado Muchos temas Que yo no había conocido Que es Con todos esos temas Que ella me enseñó Yo he aprendido mucho Gracias Continuamos con más de Comuna Activa Conociendo esas historias Que enriquecen el barrio Pachelli Como lo vimos En la historia del barrio Anteriormente Este lugar era conocido Como el Capao Pero luego De un diálogo entre vecinos Su nombre cambió a Pachelli En honor a un italiano Llamado Eugenio Pachelli Quien impuso El dogma De la asunción corporal De la Virgen María Al cielo La siguiente sección Les va a mostrar Quien es mi buen vecino Julia Betsabe Arias Quien es la representación De muchas mujeres bellanitas Que se han esforzado Y han trabajado Con todo el corazón Para sacar sus hijos Adelante Julia Betsabe Arias Es una de las habitantes Del barrio Pachelli En su labor Como madre comunitaria Ha podido comprender Cuál es la verdadera educación Para los niños De los hogares comunitarios Ella describe Cómo eran antes Estos hogares Y cómo ha cambiado Su vida Desde que se formó Como madre comunitaria El primero Estos hogares Eran guarderías Como decía Como dice el cuento Pero ahora Se llaman hogares comunitarios ¿Por qué? Primero Uno no hacía Y no cuidar a los niños Y hacerles el almuerzo Cuidarlos y darles de comer nomás Bienestar no andaba a la minuta Y se les daba a los niños Lo que era la comida Y ya Se cuidaban En cambio Esto ha sido un proceso Largo Lento Pero a largo plazo Se ve todo Que bienestar Coyoa Capacitar las madres comunitarias Entonces ya no Ya no eran hogares Guarderías Sino hogares comunitarios Y en esto crece uno Mucho como persona Porque a nosotros Nos capacitan Por bienestar familiar Y todo esto Se lo transmitimos nosotros A los papás Es gratificante Porque Fuera de que está uno Con los niños Está prácticamente Con la comunidad Para esta mujer Los niños que la acompañan Cada año Son el motivo Y la inspiración Para seguir trabajando En la construcción Del futuro De cada uno de ellos Es gratificante No sacar a estos niños Adelante Yo no sé Uno le cae tanto mal A este programa Que de verdad Mis hijos a veces Me dicen Amá Usted es embobado Puedes conocer el programa Entreguen Y yo no ¿Por qué? Si yo me siento bien Con los niños A mí me hacen falta Ya cuando uno sale de vacaciones Ya le hace falta La bulla A estos muchachitos Entonces por qué Gratificante Uno saber Que lo que está entregando De pronto son Cosas que a estos niños Les pueden servir Más adelante Doña Betsabet Lleva aproximadamente 26 años Apoyando la educación Y el aprendizaje En valores Para estos niños Que apenas Comienzan a construir Su proyecto de vida Sin embargo Afirma que es importante La colaboración De toda la comunidad Para la transformación Y el cambio Pues la meta La meta de nosotros Es sacar a estos niños Como que Esta juventud Se vaya Como aliviando Un poquito En cuanto a tanta Drogadicción Tanta cosa que hay Si los padres Usuarios Y la comunidad En general Colaboraran con esto Sacaríamos Estos niños Más adelante Son las mejores Son las mejores Personas Educadas En valores De pronto Con una cultura Diferente A la que tenemos Ahora Betsabet Arias Explica que El constante Acompañamiento Y la cercanía Que tiene Con los niños Del hogar comunitario Manitos Alegres Ha hecho Que varios La llamen tía Imagina que los niños A mí me llaman tía ¿Por qué? Porque el proceso Que yo he tenido Yo he tenido Muchos sobrinos Todos los he tenido acá Usted sabe que De pronto Por ejemplo De este grupo De niños que tengo Que son trece No se van sino Cuatro niños este año Entonces quedan Quedan los otros nueve Esos nueve El año que entran Llegan Los nueve Llegan diciéndole A uno profesor A los otros Le dicen tía Porque como ya Hasta que resultan Todos volviéndole A llamar a uno tía Ya en este momento No tengo pues Sino familiar Así esta niña nomás Pero todos Mi sobrino Ha pasado por manos mías Entonces Todas me dicen tía Entonces a mí La gente dice Pero los niños ¿Por qué le dicen tía? Y yo por esto Entonces les cuento la historia Los niños siguen En el proceso de tía A los que quedan Del año pasado Entonces ya Los nuevos Tía a tía Y que ellos Y a los hermanos míos Les dicen tíos Doña Betsabet Ha educado A los niños Del barrio Generación tras generación Doña Betsabet Ha educado A los niños Del barrio Generación tras generación Inculcándoles valores Que han tenido Una trascendencia tal Que quienes ya son adultos Quieren que sus hijos También sean formados Con el carisma Y el cariño De una madre comunitaria Ejemplar Esta es una niña De un exaluno mío Tiene una hermanita De 12 años Y la tuve yo también acá Entonces tuve el papá Tuve el papá Tuve la niña mayor Y ya tengo esta Que es la segunda de él Debajo de mi cama Hay muchas cucarachas ¿Qué mole matas? ¿Qué mole balcón? Hay dos cosas que quiero en la vida Mi gente y mi barrio Que nunca me falten Que puedo morir yo por él Hay dos cosas que amo en la vida Mi gente y mi barrio Que nunca me falten Que puedo morir yo por él Hay dos cosas que amo en la vida Mi gente y mi barrio Una gran persona Una gran líder Que nos ha acogido en este lugar Le doy la bienvenida Señora Lucía Al programa Comuna Activa Muchas gracias También Quiero agradecerles Por tenernos en cuenta En su programa Para poder presentar Nuestro barrio Bueno Para eso estamos Lucía Cuéntenos Lucía Cómo ha sido el barrio A nivel de eventos Vemos que En todos los barrios De Bello Se han caracterizado Por hacer diferentes eventos ¿Cuáles son los eventos Del barrio Bachelo? Pues casualmente Ahorita el sábado Tuvimos las fiestas parroquiales De San Isidro La Acción Comunal Pues está apoyando Todo esto Como que Quisimos hacer algo diferente De acoger Como Como todas Las cosas buenas del barrio Como es la parroquia Como son los colegios Entonces En cuanto a fiestas Tuvimos ahorita Las fiestas parroquiales Siguen los 15 años De la parroquia También ahorita En diciembre Y la fiesta La fiestota Pues que hicimos De los 50 años De nuestro barrio De la Junta de Acción Comunal Que fue grandísima Pues con los relicarios Los hispanos Tuvimos mucha Mucha acogida Muchísima gente La hicimos aquí En el Polideportivo Perdón En el Coliseo Cubierto El Hernán Villabaena Y En sí son muy poquiticas Pues Pero Lo poco que celebramos Lo celebramos Pues en grande Pues yo fui un testigo De una de ellas Incluso Fui invitado a ser jurado Por la parroquia Que estamos precisamente En el momento de la parroquia Fui invitado A un reinado Que hicieron con unas niñas Muy bonitos Le agradezco mucho Verdad Eso fue a principios de este año El reinado de la simpatía Muy Una experiencia muy grata La verdad Bueno Cambiando de tema ¿Cómo ha sido Para ahí es un secreto Pues que Barrio Pacheli Ha sido un poquito Digamos de alguna manera Afectado por Por ciertos Problemas de orden público ¿Cómo ha sido Esa convivencia Con esa comunidad ¿Cómo ha sido Ese cambio social? Pues me parece Que va muy bien Va muy bien el cambio Hace años Estamos Como Como O sea Como en paz El barrio pues Está viviendo en paz Con sus problemáticas Pues pero tratándolas Como de solucionar Como usted dice Para nadie es un secreto Que Pacheli Tiene muy mala fama Que por los tales muchachos Que existen en nuestros barrios Que yo Yo invito a la sociedad Invito pues como que A que los apoyemos A que no los juzguemos Sin saber realmente Ellos por qué están en las esquinas Me pregunto yo Que será por falta de oportunidad Porque no tienen trabajo Porque tienen familias Porque Porque O sea No los justifico De pronto en lo que hacen malo Pero Pero creo que también Se les debe dar oportunidad A ellos Como para que cambien Ellos me han buscado A mí como presidenta De la acción comunal Como para que les ayude A presentar proyectos Acá en la alcaldía En esas estamos Estamos como Como para que ellos mismos Nos ayuden A cambiar la imagen De Pacheli A que no solamente Bello Sino Antioquia Y a nivel pues De otras partes En paz Que Pacheli está cambiando Y que la mala fama Se quedó en la mala fama De que estos muchachos Pues quieren cambiar Y que aquí los buenos somos más Y la comunidad Pues por ahora La veo muy en paz Estamos viviendo como viene Sí, se siente el ambiente Y ahora Entrábamos pues al barrio Gente de la tranquilidad Y la verdad Se refleja este cambio Que hemos comentado Y bueno ¿Cómo ha sido ese acompañamiento En la JAS Con toda la comunidad? ¿Cómo ha sido ese trabajo Comunitario? Pues yo creo que ha sido muy bueno Nos han acogido bastante Nosotros somos muy nuevos Esta junta es muy nueva Porque aquí pues había Otra junta de 14 años Entonces yo me tomé La vocería Como representantes De Como representantes de esta junta Como de hacer algo diferente Como simplemente no trabajar La acción comunal solita Sino coger lo poco Que tiene Pachelli Que como le repito Es nuestra parroquia Es nuestros dos colegios Como éxitos del saber Que ha estado muy escondidito Que todos creen Que aquí nomás existe el Villa Baena Y existe este pequeño colegio Tan lindo Que lo hemos apoyado tanto El colegio existe Porque la acción comunal Le prestó la sede Y siempre lo iremos a apoyar Desde que nos presten Un buen servicio Desde que sigan De la manera que van Académicamente y humanamente Como llevando Estos 570 alumnos Como de la manera En que los llevan Que si ellos cambian Pues como Como el profesionalismo En sus docentes Y como que Como que Toda esa responsabilidad Que ellos tienen Cambian pues Para empeorar Pues ya la acción comunal No los seguirá apoyando Pero son como Como que la acción comunal Quiere apoyar Todo esto poquito Que hay acá en Pachelli Y apoyar a nuestros muchachos Y a nuestros jóvenes Y la comunidad Se está sintiendo Pues se nota Que está como Muy agradecida Como por este cambio Que esta acción comunal Le quiere dar al barrio Que bonito Que bonito Que hay personas Como usted Que trabajan Por los barrios Bueno Supimos que hace poquito Estos cerraron los 50 años Del barrio Pachelli Que se viene Después de los 50 años Para Pachelli Que proyectos hay acá Bueno Estos 50 años Fue de los 50 años Que cumplió la acción comunal El barrio Pachelli Lleva muchísimos más años Como nuestra virgen Pues nuestra virgen María Auxiliadora Que vi que ustedes Estaban haciendo la nota Nuestra virgen Lleva más de 80 años Entonces Pachelli Lleva muchísimos años Que se viene Con acción comunal Se viene Quiero hacer mucho Mucha énfasis En este punto De cambiarle la imagen Al barrio De que nos conozcan Más la parte buena De este barrio Junto con Acá con la alcaldía Estamos en ese proyecto De cambiarle la imagen Y entonces Tenemos programado También hacer una canchita Sintética Para nuestros muchachos Por acá tenemos Un lotecito Un parquecito infantil Para los niños Que no lo tiene En la parte deportiva Nuestros muchachos No tienen donde hacer deporte Porque existe acá Una placa deportiva En Goretti Pero como es Tanto la comuna Pues que la La está utilizando Entonces es muy poco El espacio Que esos muchachos Pueden en esa placa Pues como Como hacer Sí, practicarlo Se vienen muchas cosas ¿Qué más le puedo yo decir? Como 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 muchas cosas Como ahorita Estamos como En la ley De justicia De ¿Cómo se llama esto? De Acción social De la acción comunal Pues eso es algo Que le toca al gobierno Pero la acción comunal Está trayendo Todos esos proyectos Para acá Para que nuestra comunidad Aproveche pues el programa De ustedes Para invitar a la comunidad Que los estaremos Citando a una reunión Vamos a traer abogados Asesoría Al personero Para que Estos muchachos O estas personas Que fueron muertas A partir del 86 Por grupos Al margen de la ley Entonces A ellos les van a pagar Una platica La acción comunal Está gestionando esto Y va a gestionar Muchísimas otras cositas Como la operación De animales De perritos De gatos Como todo lo que veamos Que le sirva a nuestro barrio Absolutamente pues Hay mucho Hay mucho que hacer Pero vamos Poquito a poco Porque Porque como que No zapoteando Sino como evacuando Lo que tenemos Pero veo que Tienen muchos proyectos La felicito La verdad que Son muchos los proyectos Que se ven Ojalá pues que Todo se dé Y para eso pues Estamos todos Aparte de usted La administración municipal Nosotros como programa Para que La gente se conoce Y La verdad es el proceso De todos estos grandes proyectos Que tiene Lucía Le agradezco mucho La verdad Por habernos atendido Ha sido muy acogedor Y gracias por estar Con el Comunactivo Bueno Muchas gracias a usted Que esté muy bien Bueno Te volvemos entonces Con más De Comunactivo Yo me siento como que Muy alegre Muy contento De ver crecer Este polémico Poco a poco De ver que Empezamos desde primaria Ya estamos en secundaria De ver que Yo soy uno De los que Me ha graduado Este año Es la primera promoción Que me trompe De mi contento Nosotros teníamos Una idea Un sueño Uno de los sueños Que teníamos Era colocar Un preescolar Y a futuro Un colegio Habíamos con La orientación Comunal Para que nos dieran La oportunidad De abrir Un preescolar Porque veíamos La necesidad De que En el barrio En la comunidad No tenía Pasados tres años La institución Dejó de llamarse Maripositas Alegres Para convertirse En un centro educativo Que iba Desde preescolar Hasta primaria Desde 1999 Se fundó La institución Pero no con el nombre De Éxitos de Saber Se fundó Con el nombre De Maripositas Alegres Que empezó Como preescolar Se dio la necesidad De colocarle otro nombre Que donde le colocamos Centro educativo Éxitos de Saber Para poderlo colocar Como Instituto Como Poderlo colocar Primaria Sus fundadores Moisés Zapata Y Sandra Tamayo Al ver la necesidad De consolidar Una institución Educativa Que quedara Más cerca Del barrio Trabajaron Junto con La comunidad Para mejorar Las condiciones Del establecimiento E hicieron Que Éxitos del Saber Abarcara Todos los niveles Educativos En este momento Este año Se cambió Ya no como centro Sino que la misma necesidad Se colocó Institución educativa Éxitos del Saber Porque ya tenemos Bachillerato Gracias al esfuerzo Y la colaboración Entre vecinos La institución Ha podido abrirle Las puertas A 570 jóvenes Desde los grados De preescolar Hasta el grado 11 Brindándole La oportunidad De tener Una buena educación Llena de ética Y valores Este lugar Estaba totalmente vacío No lo ocupaba Sino solamente La subcomunal Y con la ayuda De la comunidad Con la comunidad Toda Y las sugerencias De ella Abrimos el preescolar Entre mi compañera Y yo Y ahí fuimos Creciendo poco a poco Esto acá Totalmente No tenía Segundo piso Era solamente El primer piso Y nosotros Con la ayuda De la comunidad Logramos Obtener El segundo piso Y el restaurante En la actualidad Que tiene tres años Éxitos del Saber Como institución Y como sede De la Junta De Acción Comunal Se ha posicionado Como un lugar De encuentro Entre jóvenes Y adultos Ya que genera Espacios de participación Salud Conocimiento Y aprendizaje Este lugar No solamente Está utilizado Para la educación Sino también Está utilizado Para las necesidades De la comunidad Aquí finaliza Otra emisión Más de Comuna Activa Si ustedes quieren Que Comuna Activa Visite su barrio Comuníquese Al teléfono Que aparece en pantalla Nos vemos En otra próxima oportunidad Desde otro barrio Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!